Hola amigos, bienvenidos al informe de hoy sobre criptomonedas. Hoy estaremos discutiendo la actualización criptográfica para el sábado. Ahora hemos dado a Bitcoin el máximo de la onda, 3, en BISY, por lo tanto, ya estamos colocando al gigante de las criptomonedas en la corrección intermedia de la onda, 4. En este momento, no estamos planeando una nueva zona objetivo, larga, para el mínimo de este movimiento. Nos gustaría colocar una de estas en el gráfico en verde para la onda 4 de nivel superior. En cualquier caso, después de la finalización de la mencionada, ahora en curso, onda, 4, en BISY, Bitcoin debería continuar esforzándose hacia la parte superior para completar el nivel de onda 1 por encima, con la onda, 5, del mismo color. Luego, deberían ocurrir las ventas descritas de la corrección intermedia de la onda 4, y deberíamos buscar una zona objetivo comercializable. Mientras tanto, ETH sigue rondando la importante marca de los 3.000 dólares. Seguimos esperando que la onda 3 en verde, que se está desarrollando actualmente, avance bastante más en el gráfico antes de que sea probable que ocurra una corrección intermedia de la onda 4. Aquí también. Aquí también planeamos apuntar al mínimo de este movimiento descendente con una nueva zona objetivo larga. Al igual que con Bitcoin, podremos calcular que tan profunda es probable que sea la corrección intermedia tan pronto como tengamos un máximo. Confirmado de la onda 3 en verde. Y aquí estamos nuevamente en el pionero de la actual temporada de altcoins. Antes de que sonara la alarma para sus colegas altcoins, Solana ya había marchado a un nuevo máximo de varios meses en diciembre pasado, que, sin embargo, no se ha vuelto a alcanzar desde entonces. En la segunda semana de febrero, la moneda Sol pudo liberarse de la zona objetivo verde, coordenadas, 71 dólares con 85 céntimos a 100 dólares con 63 céntimos. Pero en las últimas horas parece querer regresar exactamente allí. Esta zona aún está activa y se puede utilizar para posicionar aún más en el lado largo si es necesario. Ya sea que haya otro contratiempo o no, el próximo objetivo en la agenda es el máximo de la onda 5 verde. Muy por encima de la resistencia en 126 dólares con 35 céntimos. A largo plazo, el próximo mercado alcista debería llevar el precio al máximo de la onda de impulso magenta. 3. En la zona objetivo de color magenta entre 606 dólares con 14 céntimos y 810 dólares con 52 céntimos según nuestros cálculos primarios. Del pionero de la antigua temporada Sol, pasamos al ronquido entre las principales criptomonedas. La moneda Kwan QNT está actualmente devuelta en el nivel de julio de 2022. En términos de capitalización de mercado, el proyecto ha ido cayendo cada vez más en las últimas semanas, especialmente en comparación con las monedas emergentes que han podido aumentar significativamente su precio en el interin. En medio de esto, QNT subió y bajó, pero en general se mantuvo lateral durante un tiempo dolorosamente largo. En la actual onda de impulso, 3. Deberían comenzar nuevamente pronto con aumentos significativos. El próximo objetivo está muy por encima de la resistencia en 228 dólares con 30 céntimos. Esto finalmente superaría el máximo anterior de octubre de 2022. A largo plazo, este movimiento podría verse como un movimiento de liberación, según el gráfico semanal. QNT todavía tiene espacio para alcanzar el máximo de la onda 3 turquesa hasta la zona objetivo. Turquesa entre 833 dólares con 33 céntimos y 1.321 dólares. Gracias, amigos. Continuaremos brindándoles actualizaciones criptográficas como esta para ver el vídeo completo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!